Yo no soy fanático, no fui fanático en su momento de Star Wars, jamás me vi las películas. ¿Te verguéaste? Hey, ¿qué se va mi gente? Mi nombre es Alejandro Blasso y bienvenidos a un nuevo Instagram TV. El de Dramas... ¿Qué te veo más alto? Listo. ¿Qué se va mi gente? Mi nombre es Alejandro Blasso y bienvenidos a un nuevo Instagram TV. En el de hoy, algo diferente, vamos a hacer el primer podcast de este 2021, uno de muchos. Básicamente estos podcast no tienen un nombre en sí, pero vamos a ver más que nada acerca de Star Wars, de esa saga que a pesar de los años ha involucrado mucho y ha influenciado a muchas personas en el cine y en la vida. Así que antes de comenzar, les presento al compañero del día de hoy, el señor Elías Torres. Un saludo, Elías. Saludos, Lazo. Saludos, gente. Esto, bueno, bienvenidos a este podcast dedicado a Star Wars, ¿no? A aquellos fans y no fans, aquellos que la han visto y que no, pues para este primer podcast hablar un poco de la instrucción de que es Star Wars muy por encima, eso sí, ¿no? Y por qué debes verla si no la has visto y si la has visto, por qué verla otra vez. Ya nos damos cuenta que verla otra vez tiene su beneficio. Bueno, y hablar un poco de por qué verla, los puntos y este tipo de cualidades que tiene esta serie y esta saga. Claro que sí. Así que más que nada vamos a dar inicio a lo que es este primer podcast del año, Introducción a Star Wars. El tema, sí, del día de hoy es ¿por qué ver Star Wars? Pero antes que nada, vamos a comenzar para aquellos que no saben. Star Wars es una saga, es una saga de películas basadas en ciencia ficción, aventuras de los años 80. Esa película inició con su primera trilogía, que fue la trilogía original. El día de hoy se conoce como el episodio 4, 5 y 6. Pero más que nada, esta película nos habla de muchas cosas, pero su fuente, su centro en sí, es el lado oscuro y la fuerza. ¿Qué más o menos me puedes decir, Elias? Bueno, vamos a hablar de que, como dice el compañero Lazo, es simplemente esta batalla entre el bien y el mal, luz y la oscuridad. Lo que podemos ver en cualquier película de este tipo, o cualquier producción o creación de este tipo, en la que el bien debe superar el mal. Pero aquí lo interesante es que uno nos presenta lo normal, ¿no? Que sería este héroe que tiene que evitar que algo malo pase, sino que ya nos introducen en la historia. Ya, ya, ya lo malo pasó, ¿no? Y ahora tienes que formar parte, en este caso, de la rebelión, que en este caso es el protagonista, Luke. Luke, ok. Tienes que formar parte de la rebelión, un gran piloto. Esa obra del tiro en un millón, donde destruye la primera estrella de la muerte. Se reúne con Leia, con Han Solo, Chewbacca. ¿Ves? Y todos estos participantes que están para el lado del bien, ¿no? Que no necesariamente son Jedi y que muy, mucho más adelante vamos a apreciar a estos personajes que no, aunque sean Jedi, hacen un muy, muy buen papel en la historia. Así que prácticamente la primera saga nos va a contar cómo los rebeldes van a rebelarse, ¿no? Contra el imperio para crear lo que es la nueva república. No sé qué opinas tú, ¿cómo sentiste tú cuando viste estas películas? Claro que sí. Ok, y más que nada yo tengo que aclarar algo. Yo no soy fanático, no fui fanático en su momento de Star Wars. Jamás me vi las películas. Quizás hasta el año pasado que nos cayó la cuarentena. Fue que me vine a ver todos los episodios. Y sinceramente yo iba con ninguna perspectiva, yo iba a lo que saliera. Y créeme que esas películas de verdad me las vi todas junto con las precuelas que fueron lo que es Han Solo y Rowan. Y de verdad estas películas me amaron la atención. Obviamente unas más que otras. Pero de verdad mi impresión fue esa. Que el mundo de Star Wars me introdujo tanto que yo conecté con muchas personas. Yo siento que yo conecté con Han Solo. Conecté con Luke que en las primeras películas. Donde él simplemente era un muchacho que fue adoptado por sus tíos. Y su espíritu de saber de dónde proviene, de quién es él, lo hace al que él busque ciertas maneras. Es más, algo que me llamó la atención a él fue que en el episodio 6, él va en busca de su padre, en el episodio 6, él va en busca de su padre y lo trata de devolver a como era antes. Porque él nota un poco de bondad. Y eso se puede aplicar a la vida de nosotros diariamente. Claro que sí. Efectivamente. Creo que esta parte fue el atractivo. Un gran villano como fue... Bueno, un poco de spoiler. Pero oye, ¿qué no sabe? Ya eso, ¿no? Que su padre era Darth Vader. Y creo que nos presenta un poco eso. La redención, ya te digo. Lo atrapante de esta historia es que no es una clásica historia. Hoy en día ya es clásica. Hoy en día quizás es cliché. Pero para esa época, te presentar a un personaje que de nada pasa a ser un héroe. Un villano. Uno de los mejores villanos que ha tenido el mundo del cine. Porque con pocas palabras ya imponió presencia. Tú sabías que donde veías el sable rojo y esa túnica negra algo malo se venía. Entonces ya sabíamos que este tipo de historia, estos ingredientes, fueron los que atraparon a esos fans alrededor de esta primera trilogía. Y como tú mencionas, creo que los personajes es uno de los factores que más atrae. Tenemos al héroe, a esta persona sin experiencia, que luego se vuelve un héroe. Tenemos a un cazarrecompensa. Cazarrecompensa sinónimo de nada ético. Y se termina convirtiendo en un héroe. Y tenemos a una princesa. Una princesa que usualmente es este arquetipo de damisela en peligro. Pero que crean que la princesa de ella no es nada una damisela en peligro. Y luego veremos esa evolución al pasar de los años. Y creo que estos factores... Hey, ya tienes con que identificarte con una princesa, con un cazarrecompensa o con un granjero que en este caso era Luke en un inicio. Tenemos a otros personajes. Tenemos a Chewbacca. Que bien, si bien es un ser peludo, un ser grande. Oye, sus cualidades. Y aparte tenemos partes graciosas. Que esto es lo que Star Wars siempre se caracteriza. Tener mucha temática graciosa con lo que es Arduito. Y C-Tripio. O sea, yo creo que por personajes hay para ver la película. Hay para tirar para rato. Así que, bueno, más que nada, ya no hemos enfatizado hoy en lo que es en la primera trilogía que fue la trilogía original en el 77, 80, 83, cuando salió el episodio 4, 5 y 6. Star Wars hasta el día de hoy se compone de tres trilogías. Que fue la trilogía original que la acabo de mencionar. Luego de ahí, casi 15 años después, Star Wars lanzó una secuela llamada del episodio 1, 2 y 3. Que nos cuentan la historia antes de la primera trilogía. Cómo nació, o sea, por qué el Darth Vader. Principalmente Darth Vader. Principalmente Darth Vader, que es como el personaje. Anakin Skywalker es el personaje principal de estos tres primeros episodios. ¿Verdad, Alia? Es correcto, y aún así, después de su muerte, que fue el episodio 5 y 6, lo va a repercutir en otra serie, ¿no? Que es muy mencionado, que es la última trilogía, 7, 8, 9. Así que ya te imaginas, un personaje así de querido, así de poderoso, tuvo que encontrar sus orígenes. Y la verdad es que yo estoy satisfecho con sus orígenes. Otra cosa en la cual tienes que ver, no veas claro 4, 5, 6, te recomiendo que lo veas cronológicamente. Ahora es que le agarra un poco el ritmo. Mucha gente no le gusta Star Wars porque piensan que tienen que ver 4, 5, 6. Y señores, esto ya va a ser normal. Acostúmbrense que van a sacar primero una muy buena película. Y oye, si a la gente le gustó, aquí necesitamos plata, ¿verdad? Y para sacar plata vamos a escribir una precuela. Y si puedo sacarla, esa precuela, otra precuela, sí que tienen que irse acostumbrando a ese tipo de formato que va a ser ya es muy popular. Harry Potter, Señor de los Anillos. Y vamos, no, y que otra, Kingsman, que con dos buenas películas y luego le sacaron ahora los orígenes. O sea, más o menos, no tienen que tenerle miedo. Sí, no hay películas, pero no hay películas que puedes ver de 3 en 3, la puedes ver de 1 en 1. Sí que creo que por formas de verlas. Buenas películas y sus añadidos que son Han Solo y Erdogan. Claro, claro. Que las series que nos quedamos con dos, ¿eh? Nos quedamos con dos. Yo sí esperaba que sacasen más porque habían planeado. Pero bueno, a Disney no le pareció que la gente le gustó. Yo te voy a decir algo. Rogue One y Han Solo me gustó mucho más que la trilogía final. Bueno, así es. Oye, de pronto la gente estaba un poco aburrida de ver al héroe, de ver este arquetipo, ese trío. Y oye, nos presentan a un cacer recompensa. Cero Jedi. Y eso es como, wow, un lavado de cabeza de ver un personaje que no tiene que ver con sale, no tiene que ver con la fuerza, no tiene que ver con el bien y con el mal. Porque Han Solo, en ese momento, no se identificaba como un personaje benevolente. Era por sus propios intereses. Que al fin de cuentas creo que muchas personas, y creo que por eso os he gustado, oye, nos sentimos más así. Claro, no estamos ni para un lado ni para el otro, simplemente es como, oye, estamos en este mundo por nosotros. Luego tenemos Rogue One, mejor añadido. Porque, oye, si tenías la pequeña pregunta de, ay, ¿qué pasó aquí antes del episodio 4? ¿Cómo consiguieron esa información que se le envía a buscar a Obi-Wan? Bueno, aquí te la estamos presentando, ¿no? Y lo interesante, futuros proyectos de Star Wars va a haber una película del protagonista de esta, bueno, no los protagonistas de esta película. Así que, contenido, contenido que ya hay para rato. ¿Qué otro punto crees que debería añadirse para que la gente vea esto? Ok, más que nada, véanse las películas. Porque de verdad, o sea, aquí yo estoy sentado ahorita mismo por recomendaciones. Y de verdad, un punto claro de ver estas películas es, o sea, que tu mente vaya más allá de lo que simplemente ves en las películas. Porque hay algunas películas que tuve que verlas dos veces para lograr entender el porqué. De por qué hacían ciertas cosas, por qué pasaban ciertas cosas. Pero bueno, cada uno tiene su manera de pensar. Y de verdad, estas películas nos dan para pensar a rati. Lo que estamos haciendo ahorita es discutir acerca de esas películas. Así que, esto da para rato. Aparte de eso, digo, no solamente tienen películas, tienen series, el Mandalorian, que es la más popular ahorita. Y se han anunciado un par de, creo que más de 15 proyectos entre juegos, cómics, videojuegos y otras series. La serie Ahsoka. ¿Quién diablo es Ahsoka? Bueno, la vas a conocer si vas a ver la serie. El libro de Fett, ¿no? Que nos va a hablar de esta casa recompensa. Que no lo van a ver muy famosa en las películas, pero en la cultura popular anterior, de la compra de Disney, era un personaje badá. Y que ahora, pues Disney le quiere dar su lugar con esta serie. Van a ver series animadas como los Clone Wars. Se va a explicar un poco qué pasó antes de, entre el episodio 2 y 3. Por si te interesa saber cómo... Sí, porque si te apuesto que sí ves el capítulo 2 y luego ves el capítulo 3 y te vas a preguntar por qué pasa, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? Bueno, mírate la serie. Entonces aquí, de todo un poco. Hay videojuegos, cómics, series para rato, ¿no? Para que te entretenga de una manera sana, de una manera bien despacio, ¿no? No te aturdíes todo esto porque no le vas a hallar gusto. Entonces para que tú lo veas, míralo una vez por semana, míralo una por día. Probablemente para que se disfrute. Así que, oye, hay personajes buenos, historias buenas. Más de un contenido audiovisual para ver. Así que... Y luego, como dijiste, aquí hay temas para analizar. Ya te digo, teníamos conversaciones anteriormente en las que... Y algunos textos, ¿no? Que le enviamos en las que yo me ponía a pensar uno de esto y, oye... ¿Cómo no se dirá? ¿Será por el tiempo de pandemia? ¿Será por cómo está la situación ahorita en la que Padme menciona? Bueno, esto lo dice en la serie, pero también me dice una cosa en la película en la que dice que... ¿Que de qué servía una democracia donde todos sus miembros eran corruptos? Vamos, que a ti un... Esto tú lo puedes aprender en un libro. Pero no lo sientes igual cuando te lo digo un personaje, ¿no? Personaje que te gusta por su... O sea, que te gusta en el sentido de que es un buen personaje. Oye, que de la nada tú estás viendo algo para nada educativo. Pero te salgan con una frase como... ¿De qué sirve que la democracia como todos sus miembros son unos corruptos? Luego estoy viendo la serie y el Palpatín dice... La democracia es tan fuerte como el pueblo que la conforma. Vamos, ese tipo de palabras que ya te digo... Te lo puedes decir quizás ahí y tú no le vas a apretar atención. Pero cuando te una historia te llama la atención... Tú como que empiezas a apreciar eso, ¿no? Y, oye, eso inicia el cambio. O por lo menos te da un poco a pensar de... Oye, pues tienen toda la razón. Y como dijiste anteriormente, estas series inspiran. No inspiran a escritores, inspiran a creadores de contenido. Esto es un mundo y creo que Star Wars no veremos un fin quizás dentro de muchos años. Seguirán sacando películas, seguirán sacando series. Y es lo bonito de esta saga que aquí se lo recomendamos. No somos expertos en cine ni nada del estilo. Solamente personas que comparten una buena opinión acerca de una saga. Y, bueno, creo que estamos cortos de tiempo. Así que es por hoy. Este ha sido el primer episodio del podcast capítulo 1. Introducción a Star Wars. Algo leve, algo corto. ¿Por qué ver Star Wars? Y en el próximo episodio vamos a estar hablando acerca del episodio 1, 2 y 3. De cómo inició todo. Como mencionamos aquí, vamos a hablar de ese personaje. Anakin Skywalker. Principalmente. Después de estos 3 episodios. Después de estos 3 episodios. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, dejen en los comentarios un like. Y, como diría nuestro amigo Obi-Wan Kenobi. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza nos acompañe. ¡Saludos!